Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Quiero hablarles hoy resumidamente de los trastornos y todo aquello que tiene que ver con la obesidad o con la delgadez. Entendida en dos sentidos, en un sentido normal y en un sentido patológico. Mire, en una sociedad como la nuestra, que tiene tanta preocupación por el cuerpo, porque desde hace ya incluso siglos, las cosas que tienen que ver con lo metafísico, con el espíritu, han quedado un poco postergadas y por tanto se ha dado una importancia muy grande, una importancia yo diría que muy excesiva, que muy grande a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Por tanto, la preocupación individual y social por el cuerpo está clara, está ahí, está todos los días, está en todos los medios de comunicación, en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, en lo que hablamos, en lo que deseamos, en lo que decimos, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque una persona que tiene un cuerpo, un buen cuerpo, vamos a decirlo así, eso, de una forma tanto individual como social, le lleva a tener ciertas necesidades cubiertas, aunque sea de una forma superficial. Por ejemplo, la admiración. Por ejemplo, el sentirse deseado o deseada, por ejemplo, el sentirse admirado o admirada, por ejemplo, el satisfacer ese narcisismo del cuerpo, ese mirarse al cuerpo y decir qué bien estoy en el espejo, en el espejo de las aguas o en la mirada del otro o en lo que el otro te dice o en lo que tú crees que el otro pienso cuando mira tu cuerpo, o sea que un cuerpo bello, un cuerpo bien estructurado, un cuerpo, digamos, agradable, físicamente agradable, genera una serie de comportamientos tanto individuales como sociales que benefician las pulsiones, el narcisismo, las relaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, eso está muy claro. Hay otra cosa. El cuerpo se ha convertido en un negocio, pero en un negocio que mueve billones de dólares y de euros todos los días en el mundo. Y esto no hace falta casi que yo lo explique. Ustedes se ponen a ver la televisión, la publicidad de la televisión y la mitad de los anuncios que hay entre en las diferentes momentos para la publicidad se refieren al cuerpo. Al cuerpo, cremas, cremas para todo, colonias, operaciones, por ejemplo, la cirugía estética se ha convertido en algo casi casi cotidiano. Actualmente ya no impresiona el que alguien te diga, ah, no, pues me he operado de la nariz, o me he quitado grasas, o me he puesto el pecho más grande o más pequeña, o los pechos más grandes o más pequeños, o hay cirugía también del pene para tener un pene más grande o más, etcétera. La cirugía estética se ha convertido en algo cotidiano y los locales, los lugares donde uno puede ir a embellecerse y a estar mejor son inmensos. Aquí en España hay locales de belleza estética a montones, a montones, a montones, lo cual quiere decir que la belleza estética se constituye en una preocupación muy grande en nuestra sociedad, porque es una sociedad donde el narcisismo se regula a través del cuerpo, así como muchas veces en otras sociedades el narcisismo se regulaba, por ejemplo, a través de lo espiritual, a través de lo religioso, a través del comportamiento moral, en nuestra sociedad fundamentalmente el narcisismo se regula a través del cuerpo. Bien, este sería dos aspectos, el aspecto del cuerpo en relación al mercado y el cuerpo en relación al narcisismo, a la imagen que uno tiene de sí mismo, tanto personal como social, por tanto son dos aspectos fundamentales ya para empezar. Luego, otra cosa, vamos a ver, hay un principio en psicología, hay un principio homeostático, Freud llamaba un principio de constancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el organismo tiende, el organismo, nuestro organismo, nuestro cuerpo, tiende a vivir, a estar con un nivel de tensión que no produzca displacer, que produzca placer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos frustraciones, nos sentimos agresivos, nos sentimos tensos, nos sentimos muy exigidos, nos sentimos muy vapuleados por la vida, nos sentimos que vamos de acá para allá corriendo, esta especie de celeridad frenética que tenemos en las sociedades actuales. Todo eso, todo ese conjunto de cosas, produce mucha frustración, mucho estrés, mucha tensión. ¿Qué pasa entonces? Ante la frustración, ante el displacer, ante la tensión, ante todo este tipo de sintomatología que afecta a nuestro cuerpo, que afecta a nuestro cuerpo, ¿qué pasa muchas veces? ¿Cómo descendemos esa tensión? Comiendo, comiendo con el placer. El placer es una experiencia que ustedes tienen casi cotidiana, ustedes se encuentran muy estresados, van a su nevera, tiran de la nevera y cogen no sé qué, lo que sea, unas galletas, un chocolate, se lo comen mientras están en su sofá viendo una película y esa tensión disminuye. El nivel de tensión y, por tanto, de frustración disminuye. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que tiramos enseguida mano de todo aquello que disminuye la tensión y produce un placer y un bienestar. Y eso significa comer. Comer, comer muchas veces mal, muchas veces mal, porque comemos muchas veces cosas inadecuadas, a lo mejor, imagina una persona que toma mucha cerveza y se toma muchos vasos de cerveza al día, o vino, o galletas, o dulces, o helados ahora en verano, aquí, por ejemplo, en España ahora en verano, se consume mucho helado, mucho helado, vas por la calle con tu helado, etcétera. Por tanto, esta es otra cosa muy importante a tener en cuenta. La relación que hay entre el nivel homeostático, el nivel de constancia de la tensión que queremos tener para no tener frustración y el comer para disminuir el nivel de frustración y de tensión que tiene nuestro cuerpo y nuestro organismo por montones de causas externas, como ya he dicho, pero también por montones de causas internas, porque nosotros podemos tener internamente conflictos muy graves, y esos conflictos muy graves producen tensión, y como la mente y el cuerpo son, es algo, es una unidad, es indisoluble, todo es, todo es psicosomático. Lo único que no es, cuando un cadáver está ahí, tú le pinchas, ya no es psicosomático, porque ya el cadáver no tiene mente, tendrá cuerpo, aunque no funcione, pero no tiene mente, lo cual quiere decir que aunque tú pinches ese cadáver, lo que ese cadáver, entre comillas, pueda sentir, por decirlo de alguna manera, no, es puramente somático, sería puramente somático. Por tanto, todo lo que hay en nosotros es psicosomático. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu es una unidad indisoluble, y por tanto, los conflictos psíquicos que podamos tener producen también mucha tensión, pero mucha, mucha tensión a veces, y si los unimos a los conflictos externos, ya a veces estamos que explotamos, y por tanto tiramos mano de todo aquello que tiene que ver con el comer. Pero ojo, claro, hay otra cosa, si usted tira mano del comer, y se come una tableta de chocolate, o se come un helado así de grande, o un dulce de no sé qué, o cosas de grasa, de chorizo, longanizas, y todo eso, productos de animales, ¿qué pasa? Que después tiene una reacción. Hay mucha gente que después se siente culpable, se siente mal. ¿Por qué se siente mal? Porque siente que no ha tenido dominio, control, y el control lo utilizamos también para regular nuestro narcisismo. Cuando uno tiene control y puede controlar las cosas de su vida, dice, ah, qué bien, fíjate, qué poderoso soy, qué control tengo, cómo puedo hacer lo que yo quiero. Porque si no, sientes que otro, otra cosa es la que tiene el control, otra cosa es la que decide por ti, otra cosa es la que te lleva a ti, no tú llevas a las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que después de hartarte de comer y de sentir mucho placer para regular la tensión, te sientes culpable. Ya me he pasado. ¡Jo! ¡Qué barbaridad! Ahora la báscula y pesaré 3 kilos más. Y este mes, en vez de haber llegado a eso que ya había, había pensado pesar 60 kilos, pero ahora resulta que pesaré 65. Y cuando no sean 70, porque fíjate, el otro día me comencé, el otro día no sé qué, el otro día no sé cuánto, el otro día no sé qué, y compré esto y lo otro y aquello. Y al final tienes un sentimiento de culpa y de descontrol que no sientes que tú eres el dueño de tu vida. Y eso hace que sientas un gran malestar. Y entonces te castigas y dices, ah no, ahora comeré menos, ahora no comeré de esto, ahora no compraré del otro, ahora voy a hacer régimen, ahora voy a estar una semana tal. Y este es, esto es el pan de nuestro de cada día en las sociedades actuales. Ojo, pero un momento, pero aquí tengo que decir una cosa. Y yo cuando hablo de esto que voy a hablar me pongo muy serio, muy serio. Esto, amigos, esto, amigos, ocurre mucho en lo que llamamos el primer mundo. Pero ¿qué ocurre en otros mundos? Porque en este mundo hay muchos mundos. Y en estas mismas sociedades de los países ricos, como puede ser Europa, hay también lo que yo llamo un subproletariado. No proletariado, porque el proletariado actualmente trabaja, tiene un sueldo y, bueno, vive, vive. Pero es que hay actualmente algo que yo llamo el subproletariado, que muchas veces está compuesto por personas que vienen de otros países o personas que han quedado muy marginadas. Y es que viven con lo justo, 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 justo. Yo conozco casos y conozco más de uno de gente que le tienen que cortar la luz, el agua, no sé qué, que la tiran de una casa porque no puede pagar el alquiler. Señores, que nosotros no podemos mirarnos al espejo y pensar que el mundo es solo lo que yo veo en el espejo. Que el mundo es muy grande, que en el mundo hay mucha pobreza, hay mucha gente que todavía muere de pura hambre. Hay mucha gente que vive de la injusticia, que se siente marginada y que se siente explotada, que se siente con la violencia en sus carnes todos los días, que tiene miedo porque la pueden matar en cualquier momento, que no sabe qué va a comer ese día, ni sus hijos, ni ellos, que está viviendo en una choza. Yo tengo un amigo, un amigo, un buen amigo, que vive, que se fue, es un sacerdote, que vive en un lugar, fíjese, en un país de América del Sur, y además en un lugar que está pegado al desierto de Atacama. Y este hombre me hablaba de cómo vive allí la gente. Él se fue allí en solidaridad con esa gente y vive como la gente de allí, exactamente igual. Él dice que cuando iba a comprar, a lo mejor compraba medio tomate, y la gente no tiene dinero ni para comprar un tomate entero. Entonces, señores, cuando pensamos en todo esto del cuerpo y de la comida y del placer, ojo, no nos olvidemos que hay millones, cientos de miles, incluso miles de millones de personas que viven sin poder comer, sin poder tener un mínimo placer, sin poder cuidar mínimamente su cuerpo. Ojo, ojo con eso, no lo olvidemos. Otra cosa, mire, hay otra cosa. Hablemos un poco de las enfermedades que tienen que ver con la alimentación. La anorexia, la bulimia, son dos caras de una misma moneda, y muchas veces es un trastorno cíclico. Una vez estás anorésico y estás una semana que no comes nada y otra semana te hinchas y te vacías la nevera y te comes hasta las patatas crudas y te pones tonto. ¿Qué pasa con este tipo de trastorno? No es un trastorno, como muchos creen, como muchos, incluso muchos médicos, que a veces... A veces hay médicos muy inteligentes, que saben ver más allá de lo puramente sensorial. Pero hay otros que la verdad es que son muy miopes y lo tratan todo como si fuera un problema que tiene que ver con la alimentación en un sentido físico, en un sentido de comer un poco más o comer un poco. No, hombre, no. No, hombre, no. Hay muchos conflictos que tenemos los seres humanos que tienen que ver con nuestro cuerpo y, por tanto, utilizamos la alimentación en un sentido patológico. Por ejemplo, hablemos de la anorexia. ¿Qué pasa con la anorexia? ¿Por qué una mujer? Estoy recordando ahora mismo una joven, una joven que yo tuve de paciente, que parecía un cadáver andante. Pero aquella joven, ¿por qué hacía esto? Mire, hacía esto, eso, porque tenía problemas con su sexualidad, con su feminidad. Ella no quería verse guapa, no quería tener un cuerpo bien, no. Cuando no comía, atacaba su cuerpo, atacaba su sexo femenino, atacaba su sexualidad. Y no solo eso, tenía otros conflictos. Por ejemplo, ella había tenido y tenía graves conflictos con su madre. Cuando ella no comía, era una manera de decirle a su madre, hago lo que me da, te mando a paseo. Era una manera de expresar una agresión inconsciente que había sentido desde niña con su madre y que ella se revelaba con su madre a través de decirle, no me como lo que tú me haces, te agredo, te mando a paseo. No se lo podía decir otra forma, pero es así, porque cuando su madre tiraba de la cuchara con las papillas, ella cerraba la boca así, y la madre se desesperaba. Ella disfrutaba de ver a la madre desesperada porque sabía que ella tenía en ese momento el poder. Ella necesitaba tener el poder y, por tanto, utilizaba la comida para tener poder. El poder sobre su madre, en principio. Y luego, el poder sobre el mundo. ¿Por qué? Porque cuando ya era más mayor, en este caso estoy hablando de los 17 años que tenía cuando fue mi paciente, ¿qué pasaba? Que ella sentía que el mundo era como una gran madre que le obligaba, como era una chica, le obligaba a estar guapa, a estar bien, a ponerse tal vestido, a ponerse no sé, crema. Y ella vivía la sociedad como si fuera la gran madre. Y entonces ella, lo mismo que en su momento y durante años había revelado y había regulado la comida para expresar su agresión y para satisfacer su venganza y su narcisismo, con el mundo hacía lo mismo. Decía, me decía a veces, bah, ese anuncio que hay en televisión, vaya no sé qué de anuncio, vaya no sé qué no sé cuánta, que le den... Bueno, y decía verdadera, era una chica que hablaba así muy a lo bestia, muy a lo bruto. Y mandaba a la mierda así de claro todo eso y ella decía, yo hago lo que me da la gana, yo no hago ningún caso de eso. Una vez más estaba expresando su violencia y su agresión contra todas aquellas relaciones que ella había vivido como relaciones con falta de amor, con falta de cariño, con falta de relación, etcétera. Todo aquello que llevamos los seres humanos dentro y que cuando no lo tenemos, pues estamos muy agresivos y muy violentos. Esto es una de las razones por la que una chica puede no comer, utilizar la comida, la no comida, el no comer, para eso, para expresar un montón de... Y se convierte en un trastorno sadomasoquista, donde la persona se hace sufrir a sí misma para obtener el placer de la venganza, el placer de yo tengo un control total sobre mi vida, a mí nadie me influye, a mí nadie me dice, yo soy la ley, la ley soy yo, yo no obedezco ninguna ley, yo como cuando me dan y cuando... Y si quiero quedarme en los 30 kilos, cuando tengo que pesar 60, me quedo. Y si tienes que hospitalizarme, que me hospitalicen, como ocurrió en este caso antes de ser mi paciente, que había estado hospitalizada y con alimento a través de suero para no morirse, vamos en una palabra. Bien, entonces, esto puede ocurrir con la anorexia. Esto y más cosas, pero bueno, estoy haciendo un resumen. La bulimia, bulimia, cuando es la cara opuesta de esto, imaginemos una chica. Digo chicas porque se da más en las mujeres que en los hombres. Pero, a ver, yo diría que no es que se dé más, sino que se da con cualitativamente diferencia. Es decir, a la mujer en este mundo y en esta sociedad en la que vemos, se le exige mucho, se le pide mucho que sea bella, que sea hermosa, que sea un objeto sexual adecuado y estéticamente adecuado. Que tenga muchas curvas, que tenga buenos pechos, que tenga buen tipo, que yo vea yo muy bien vestida. Todo eso es una exigencia social, económica, política del mercado. El mercado nos come hasta por las uñas de los pies. Y entonces a las mujeres se les exige esto. Los hombres, no es que no se les exija esto, pero está más suave, porque a los hombres se les exigen más otras cosas. El hombre se les exige que esté fuerte, que vaya a un gimnasio, que tenga buenos pesos, los pechos ahí como tabletas, bien hechos, etc. Y que esté robusto, como una columna, ¿no? Como una columna, ¿no? Porque un hombre así, tirado para adelante, eso excita mucho a una mujer. La mujer le gusta a un tío seguro, un poco así malote, como se llama malote, que provoque en ella su inconsciente, que provoque en ella los instintos que están ahí reprimidos. Y eso hace que el calorcito sexual esté ahí en ebullición, en esa discoteca, o en ese ligoteo, o en ese me voy contigo y me acuesto contigo y pegamos un polvo porque me estás poniendo a mil por hora. Entonces, ¿qué pasa con la bulimia? La bulimia es aquella persona, pensemos, por ejemplo, en una chica que no tiene control, es decir, se descontrola completamente, mientras que la anorésica necesitaba tener un control total, por las razones que he dicho, la bulímica disfruta comiendo y se come la nevera entera, aunque pese, en una semana engorde cinco kilos, y se come la nevera entera, todo lo que haya, y ese descontrol no le afecta como a la, disfruta con eso, y es también una manera de venganza, es una manera también de afear su cuerpo, es una manera de decir, yo no me convierto en un objeto para ti, para ti es para el hombre, para ti es también para la mujer, yo no voy a competir contigo, yo no voy a ser un objeto de deseo para ti, por eso hago con mi cuerpo lo que me da la gana, tanto en la anorésica como en la bulimia, hay una expresión narcisista de poder, yo soy puedo, yo tengo mi poder sobre mi cuerpo, yo con mi cuerpo lo que quiero, no quiero que nadie, ni la sociedad, ni los individuos, ni yo misma, estén ahí sujetos a ninguna regla, son personas que no han podido llegar a una evolución edípica, edípica, y resolver bien el edipo, ¿por qué?, porque el edipo fundamentalmente consiste en actuar no llevados por el puro deseo, sino llevados por algo que está más allá del deseo, que es una realidad más amplia, es una realidad más amplia, uno subordina ese deseo a esa realidad más amplia, y no solamente es una realidad más amplia externa, sino una realidad más amplia también interna, interna, ojo, por ejemplo, cuando Freud decía, una chica, por ejemplo, decía, bueno, una chica es una mujer, se identifica con su madre, y la madre es el primer objeto de amor, la niña va creciendo y psíquicamente se va dando cuenta del mundo, y en la medida en que va creciendo se va dando cuenta de un montón, se va dando cuenta que hay un padre y que hay unos hermanos, pongamos por caso el padre, el padre, la niña se da cuenta que la madre y el padre tienen una relación, se acuestan todas las noches juntos, la niña, la madre es el primer objeto de amor de la niña, pero la madre también produce frustraciones, esas frustraciones hacen que la niña, debido a sus fantasías sexuales y debido también a las frustraciones que produce el hombre, se fije en el padre, entonces coquetea con el padre, es como la niña del padre, esto que mucho, hay mi niña, hay mi niña, ojo con el hay mi niña, porque si tú le dices a una niña, hay mi niña, y la tomas como un objeto de deseo, de deseo, estás estropeando su vida, estás estropeando su vida, tú no puedes tomar a tu hija como un objeto de deseo, como un objeto de amor sí, pero no como un objeto, porque el objeto de deseo no es tu hija, es tu mujer, y la niña tiene que darse cuenta que tú tienes un objeto de deseo y que ella no es el objeto de deseo, sino que el objeto de deseo es tu mujer, porque si no, esa niña va a quedar fijada a ti, va a quedar fijada a sus afectos, su fantasía, sus sentimientos, su vida interior en torno a la sexualidad y en torno a la identificación, va a quedar fijada en ti como hombre, y le va a ser muy difícil tomar a su madre como modelo femenino para identificarse con ella y convertirse en una mujer, en una mujer, y entonces, claro, luego, y esto produce, ¿qué produce? La histeria, la histeria, la personalidad histérica es sobre todo, sobre todo, una dificultad para amar, para amar, para ser amada y para amar. Las pacientes histéricas que yo he tenido tienen siempre ese problema, son personas que les es muy difícil dar amor y recibir nada, ¿por qué? Porque dar y recibir para ellas es perder un poco su omnipotencia, su necesidad de no sentirse castradas por nada, de que ningún deseo suyo esté castrado y sentirse su autosuficiencia, su omnipotencia, su valerse y no necesidad. Entonces, una persona histérica en una pareja no sabe ni dar amor, ni recibir el amor, ni dar el amor que el marido necesita, ni ella recibir el amor que el marido pueda darle. Por tanto, es un matrimonio a la fuga y al fracaso, claro. Entonces, bueno, pues luego hay otra cosa a la que quiero referirme brevemente. Mire, muchas veces la religión ha utilizado el cuerpo como un objeto, digamos, de relación con Dios. Entonces, cuando yo era joven, en muchos lugares se vendían, por ejemplo, en, a ver si lo digo, en conventos de monjas y de fraudes, se vendían disciplinas y se vendían cilicios. Miren ustedes en el diccionario lo que eran las disciplinas y los cilicios, no se las voy a explicar, mírenlo ustedes, eran objetos de sufrimiento, de sufrimiento. Yo los he tenido en mis manos y sé perfectamente los. Entonces, objetos de sufrimiento, ¿por qué? Porque uno creía o pensaba que la relación con Dios exigía, exigía, le exigía a uno ese sufrimiento para que Dios estuviera contento con uno y para librarse uno de los defectos, de los pecados y para ser un ser agradable a los ojos de Dios. Era una forma de espiritualidad, una forma de espiritualidad ascética donde el cuerpo se utilizaba como un elemento en la relación con Dios y sobre todo como una relación, digamos, expiatoria de pecados, expiatoria del mal, expiatoria de la culpa, etc. Hoy en día esa espiritualidad está desfasada, está arrinconada. Pero, ojo, que eso ha existido durante muchos siglos, que yo lo he vivido perfectamente. Yo he vivido esa espiritualidad. Yo la he visto, la he visto predicar, la he visto en los sermones, en las homilías, en los cursillos de no sé qué. La he visto así, así, así. Sí, actualmente se apela más a una imagen de Dios muy diferente, que tiene mucho más que ver con los textos bíblicos que esta otra imagen. Muchas veces he hablado de aquel texto en el que le presentan a los discípulos de Herodes, los discípulos de Juan, se presentan ante Jesús y le dicen a Jesús, oye, oye, ¿qué pasa que tus discípulos no hay una? ¿Por qué no hay una? Que nosotros estamos ayunando. Y Jesús le dice, oye, pero si estos están en una boda, si la relación conmigo tiene que ser como una boda, como un banquete, la relación conmigo es para estar contentos, para estar felices. Y le dice dos ejemplos. ¿Acaso se pone un trozo de paño nuevo a un manto viejo? ¿Acaso se echa el vino nuevo en odres viejos? No. A paño nuevo, o sea, a ver si lo digo, a manto nuevo, a manto viejo, en un manto viejo no se pone paño nuevo, en unos odres viejos no se echa el vino nuevo. Y es una manera de decirle a aquella gente, oye, que la relación conmigo, con el Hijo de Dios, no es una relación de cilicio y de disciplina, es una relación de compartir, de estar en un banquete, de la alegría de relacionarnos, de la alegría de vernos hermanos, de la alegría de sentirnos solidarios, de la alegría de sentirnos fraternales. Ese es el mensaje. Y mire, que claro, lo deja Jesús de Nazaret en ese texto. Bueno, pues nada más. Creo que de una forma muy resumida, porque claro, esto daría para un curso, evidentemente, un curso, en el cual cada día se trataría un tema, una parte de lo que he dicho, y un curso de diez sesiones. Bueno, lo que yo les digo, como les digo siempre, el lema de este blog es cambiarte para cambiar el mundo. Si quieres hacer algo que merezca la pena en este mundo, tienes que cambiarte. Y cambiarte es conocerte. Y conocerte es eliminar conflictos. Y crear conocimiento. Y crear, sentirte un ser equilibrado. Un ser con una mente sana. Un ser que pueda hacer algo, porque tenga los instrumentos, las herramientas, para enfrentarse al mundo y cambiarlo. Sí, amigos, sí. Porque el mundo lo cambias tú, y lo cambio yo. Y cada uno de nosotros somos como una pequeña, una pequeña afluente de un gran río que va a parar ese río. Pero entre todos, señores, entre todos, y aunque sea durante bastante tiempo, estamos, estamos cambiando el mundo. Y tenemos que cambiarlo ahora muy rápido, porque el medio ambiente no nos espera. O tomamos medidas serias para evitar la catástrofe medioambiental, o esto nos va a tragar como si fuera un lobo con una boca así de grande. Gracias y hasta otro vídeo.